Desde los fogones con vino y estrellas Allá en los obrajes de Chepes el sur Se viene esta zamba llanera y antigua Mojando en el alma su grito de luz Se viene esta zamba llanera y antigua Mojando en el alma su grito de luz Se abrieron caminos, recuerdos de zamba Se fue la guitarra de algún labrador Y su poder beso robado a la luna Tras de los pañuelos bailando a su sol Y su poder beso robado a la luna Tras de los pañuelos bailando a su sol Estrellas de greda que azotan Su poder carne de mi soledad Y cuando tu nombre pronuncia la zamba Mi canto se vuelve paloma de sal Y cuando tu nombre pronuncia la zamba Mi canto se vuelve paloma de sal ¡Viva Chepes! ¡Sí, señor! ¡Qué lejos, qué lejos, mi vida, qué lejos! Están los obrajes de Chepes al sur En donde los hombres del rostro de arena También con mi zamba olvidan su cruz En donde los hombres del rostro de arena También con mi zamba olvidan su cruz Con lágrimas secas yo he visto a la tierra Llorar en los troncos del alga robar En sus penas altas tan solo mi zamba Cantando en la noche le suele contar En sus penas altas tan solo mi zamba Cantando en la noche le suele contar Es por las degrada que sopan Su por la carne de mi soledad Y cuando tu nombre pronuncia la zamba Mi canto se vuelve paloma de sal Y cuando tu nombre pronuncia la zamba Mi canto se vuelve paloma de sal Mi canto se vuelve paloma de sal